La temporada agrícola primavera-verano 2020 se estima mantenga buenos niveles de producción, una vez que especialistas y científicos han estimado que las lluvias se mantendrán cerca de la media histórica de precipitaciones pluviales. Así lo aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Evitar las quemas, fortalecer la reforestación, evitar que el suelo esté desprotegido de cubierta vegetal son medidas que hay que tomar mucho en cuenta. No quememos porque al quemar los residuos de cosecha estamos quemando dinero, estamos quemando capacidad productiva, estamos quemando fertilidad. El titular de la SADER dio a conocer que el 75% de la agricultura en México es de temporal, por lo que hay que tener un mayor conocimiento e información de la variabilidad climática natural y de los efectos del cambio climático. Señaló que es importante aplicar prácticas agrícolas sustentables para el manejo adecuado del suelo y del agua. Por lo tanto, se deben evitar las quemas, fortalecer la reforestación y promover la labranza de conservación, pues la incorporación de los residuos de cosecha al suelo es esencial para mantener su estructura, retener la humedad y que la planta aproveche los nutrientes para un mejor desarrollo. En nuestros institutos, específicamente el INIFAP, la Comisión Nacional del Agua, según lo que ellos dicen, este año, a diferencia del anterior, vamos a tener un año un poquito abajo de la media en términos de la precipitación, en términos de la lluvia. Esa es la base, eso es lo que nos va a llevar hacia una mejor agricultura. El titular de Agricultura aseguró que se impulsa la plantación masiva de árboles con especies maderables y frutales para diferentes regiones, como son la manzana, el durazno, la ciruela, el cacao, el café y los cítricos, acciones que se suman al cuidado del suelo y del clima. Con imágenes edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo.